www.feyyaz.com Me encanta, me encanta, ven ahí Dieron cátedra Bueno, a ver como le va al amigo Ya las condiciones cambiaron Hay tres que están saliendo al mismo tiempo Uh-huh Mirá las levas, mirá la ola como se le forma atrás Uh-huh Oh, qué olita papá Oh Bueno, duro duro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Parece que zafa, eh A ver A ver Sí Zafa, eh Bien, bien, zafó Muy bien Espectacular Bueno Bueno Si no me equivoco Ahí sale Mauri Este Mauri, el que tiene el GIF Con el Honu, que llega a la orilla y le hace catapulca Bueno Este es Que anda verán en un Sun Raider Que anda verán en un Sun Raider En un nuevo ¡No! 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 Vamos, vamos, vamos Bien, muy bien Sale, sale, sale bien Vamos, vamos, vamos Vamos, que se forma una atrás, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, zafó, eh Mirá, alta la ola, eh Desaparece, mirá Ahí viene una atrás A ver cómo le va con la de atrás Zafa, vamos, muy bien Viene cargadísimo ¿Quién es? ¿Quién es el que viene? Cargadísimo viene Zafó recién con dos bolitas Oh, qué bien que salió Buenísimo Justo, justo, viene todo el lío Atrás, mirá ¿Ve? Atrás Sí, viene cargadísimo, cargadísimo Cerquita la piedra, eh, cerquita Sí, sí, sí Hola, ¿cómo está? Sí, al toque de la pescadilla Allá a la mañana Sí, después se me cortó Y el único que salió era la catucha Oh, horrible, eh Bueno, ahí salieron un par más Bueno, 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 bueno Bueno, vamos a meterle pata. Hay una piedrita de frente que tienen estos chicos, la madre. Bueno, no pasa nada. Hacen pie ahí, pero está lleno de piedra. Los chicos ahí no se suelen parar. Van nadando, aunque hagan pie porque hay mucha piedra y te puede lastimar. Mucho pozo ahí. En términos generales van nadando, no van caminando. Bueno, a ver cómo le va a estos dos. Oh, viene cargadísimo. Uff, vamos, 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 que grande. Ese es Nico, me parece. Uff, se dio vuelta justo ahí. Se desequilibró por la carga. Mucha carga. Ah, no, no es Nico este. Mirá, mirá lo que es. Ese es el problema, que cuando se te da vuelta, tenís tantos kilos pescado, que difícil maniobrarlo en el calle. Levantarlo. Este chico casi pierde el tambucho. Mirá, lo agarró justito. Agarró justo el tambucho. No sé qué habrá pasado si no lo pudo atar. ¿Ven lo que hacen? Pueden caminar, pero no pueden caminar. Mirá. Tienen que hacerlo nadando porque se patina. Mucha piedra acá abajo. Entonces la idea ahí es, más o menos, salir nadando aunque hagas pie. Mirá la cantidad de pescado. Mirá, ¿ves? Imposible darle vuelta. Bueno, acá salió otro. Esa. Bien, perfecto. Muy bien. Salir. Bien, amigo. Buena esa salida. Bueno, a ver cómo le va el amigo. No es fácil firmar porque tiene mucho aumento. Está lejos todavía. Está como a 100 metros. Pero, y es difícil. Por eso se mueve, chico. Uff. Agarró todas las olitas, che. Este viene cargadísimo, la vieja. Y este es Pablito, el hijo de Pablo 505. Chupón, eso se llama chupón. Te agarra ahí, te queda estático, te vas para atrás. Pablito, chico, tiene, me parece que tiene 16 años, tiene, ¿eh? Bien, 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 Pablito. Bien, 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 Pablito. Chupón. Casi la marcha atrás. Bien, muy bien. Vamos a ver cómo le fue. Un viento se levantó. La tortuga se quiere ir de la caña. Chicos, 80% de HONU acá, ¿eh? Pablito, ¿cómo te fue? ¿Bien? Qué grande, Pablito ¿Y el tambuchito? Así va el tambucho Mirá, es digno de su padre, el desgraciado ¿Cuándo va a entrar el grupo, Janu, papá? ¿Cuándo me quites? Ah, dale, ya está, integrante 506 Bueno, y al último, en términos generales, el último salir es Pablo 505 Que ahí está saliendo Me imagino que debe estar rebalsado Terriblemente rebalsado pescado La ola está picante, amigo Es picante, complicadísima la ola A ver cómo le va, Pablito Pablo Rema, ¿eh? Ola, calcula la serie Pero no hay opciones cuando venís tan cargado pescado Tenés tantos kilos Que uno puede navegar más o menos a 3 km por hora Lo normal navega 5, 6 Y bueno, ahí navega 3 No puede navegar más rápido Tiene una olita atrás Oh, ya la viene mirando, mirá Ay, se le está encrespando a la conferencia Mirá cómo vuelve Qué capo, cómo volvió Mirá cómo volvió La manejó perfecto, loco Volvió Si la encaraba para adelante, se caía Cómo la tiene clara de ti Cómo volvió Incluso en su último momento, ¿eh? Qué grande, papá Grande, grande Qué grande, qué grande Uy, cómo viene cargado, por Dios No tiene ni lugar ni a los pies, loco Qué grande Es un capo, loco Cómo la sabe manejar, el chabón Mirá cómo frena Qué grande, papá Oh, y ve cómo se le mueve el calla Está tan repleto de pescado Cómo se le mueve, Dios Qué grande, qué grande, loco Ahí los piran todos, mirá Para ayudarlos Invicto Impresionante, impresionante 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 Cuatro para cargarlo Qué grande Impresionante Pablito ¿Cómo andas, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿Y? Qué salidita, ¿eh? Qué grande, papá Qué lindo A ver cómo le va el amigo ¿Cómo salió, papá? ¿Viste cómo salió? Dale, dale Vamos, vamos, papá Vamos, vamos, papá Bien, bien Están las piedritas ahí ¿Se escuchó? ¿Lo es? Sí ¿Qué viene jodido? Que viene con viento en contra, mirá Sí Viene molido Viene cargado el amigo Bueno, viene remando no sé cuánto viento en contra para llegar acá Viene adelante, cargadísimo viene Es terrible Es terrible, cómo viene cargado este pibe Ahí pasa, ¿cómo le fue? Bien ¿Bien? Bien Bien, bien, bien Bien, bien Ahí pasa, cómo ven, ¿eh? Ahí está Está muerto No, está muerto Viene remando en contra viento Está muerto Está muerto, muerto Nada más No, nada más de remando No, nada más Topó una piedra abajo Se quedó arriba una piedra Cargadísimo viene Viene Sigue remando en la arena Impresionante ¿Cómo viene cargado el desgraciado? Terrible, loco, terrible ¿Cómo anda, amigo? ¿Viento en contra? No, mucho más Sí, sí Qué grande, ¿eh? Uy, pero terrible No sé, igual después de nada, lo que pesca Sí, ya sé, pero viene por ser Sunrider, ¿viste? Viene la punta, pero... Viento se fue en el sitio Se hizo la pilotea, chabón, no sé Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es Es terrible ¿Qué estás, eh? Tiene dos cajones en la punta, nada más En la punta solamente tiene dos cajones Mirá el Sunrider A ver, chicos, mirá Qué lugarcito Qué grande Gracias, papá, por darme lugar Mirá 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 lo que es Nada, nada Terrible, loco Terrible Qué impresionante Bueno Ahí están todos los chicos Ayudan entre todos Sí, no, no, no Está al tope, me imaginé Sí, sí Terrible, loco Terrible, loco Todos, eh, no hay uno solo que no se saque de tres, cuatro cajoncitos, eh Bueno, un saludito al grupo El Honu Team Nacional Bueno, ahí tenemos las pescas cascote Impresionante, impresionante los chicos El mar detonado, totalmente detonado Pero bueno, los chicos viven de esto, de la pesca sustentable Y por eso es muy bueno que nosotros lo apoyemos Un saludo al grupo Jono Nacional